Pues desde la humildad, desde la experiencia de 20 años de gestión y de trabajar por la ciudad de Zaragoza, desde la experiencia de haber propuesto ideas que han transformado la ciudad de Zaragoza y sobre todo desde la audacia que da haberlas puesto en marcha para transformar esta ciudad, con el apoyo de miles de hombres y mujeres de zaragozanos y de zaragozanas durante estos 20 años, con esa humildad le pido a todas aquellas personas que están dudando, que no saben qué van a hacer con su voto, que voten a Chuntaragonesista por la fiabilidad, por la coherencia, por el trabajo, por la experiencia y por las ideas. Y también le pido que por favor no voten a los partidos que representan a la corrupción, que no voten a la derecha y que no voten a aquellos que se han estado beneficiando del poder para que sus amigos sigan viviendo bien.